La situación es difícil y aguantarlo no puedo Yo no tengo todo la misma de ti, yo no quiero Por favor mírame mientras te voy hablando Que estoy agonizando por tu adiós El corazón que hoy te vas ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo anular el dolor Corazón que hoy te vas ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí No te imagines cómo está afectando mi corazón Cómo aliviar con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Los dos envueltos y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí solo y vacío Agonizando no aguanto este frío Dios mío ayúdame que esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va Se va y se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Hoy se va Se va y se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás ¿Cómo explicarle al corazón Que no hay tema ¿Cómo explicarle al corazón ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo vivir para que no se den ni cuenta? ¿Cómo vivir que desde hoy Que desde hoy ya no estarás junto a mí? ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir para que no se den ni cuenta? ¿Cómo vivir para que no se den ni cuenta? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir para que no se den 하나? ¿Cómo vivir para que no se den nieuws? Gracias por ver el video.